En este video del día de hoy les quiero responder una pregunta que me hacen mucho y es ¿qué necesito para comprar una casa? Y bueno, algo que les quiero decir en este video es que no hay una respuesta definitiva. ¿Por qué? Porque hay muchos programas para cada persona, para todas las necesidades, dependiendo de cómo te encuentres en este momento, donde probablemente puedas calificar para una casa. El tema es que va a depender de tu situación financiera específica, pero en este momento hay muchos programas de diferentes financieras donde ya seas empleado, independiente, extranjero, IT number, siempre va a haber una solución. El tema es ver cuál es la mejor solución y eso va a depender de tu situación. Si me dices cuáles son los requisitos básicos, mínimos, donde digamos que vas a obtener los mejores beneficios, es que presentes los dos últimos años de taxas, si eres empleado te van a pedir que presentes tus talones de cheque o si eres independiente también tus estados de banco, donde estés mostrando ese ingreso consistente. También que tengas un crédito de 580 es lo mínimo, pero idealmente de 620. ¿Por qué? Porque si tienes un crédito muy bajito, tal vez no te den la mejor tasa de interés. Pero estos son unos requisitos básicos, mínimos, los que pide todo el mundo. Sin embargo, hay muchos, muchos programas como Bankstames o estados de banco de los últimos 12 meses. Hay personas que le pueden comprar su casa a familiares también, si son sus papás y pueden demostrar que ellos no tienen el ingreso, se los pueden comprar. Si vives en el exterior y quieres comprar una casa en Estados Unidos, pero no tienes, digamos que un green card o eres residente, también se puede. O si quieres una propiedad de inversión donde no tengas que demostrar ingresos, también se puede hacer. Hay muchas formas y muchos tipos de préstamos. Por eso es como cuando uno va al doctor, ¿sí? Uno tiene que ver específicamente cuál es tu caso, porque cada caso va a ser diferente. La tasa de interés que te den a ti no va a ser la tasa de interés que le den a otra persona. Entonces, por eso es muy importante asesorarse de una persona experta, de un prestamista experto que te pueda decir cuál va a ser el programa que va a ser el perfecto para ti. Y si no estás listo en este momento, ¿cómo te puedes preparar para obtener esos mejores términos? Entonces, como no hay una respuesta definitiva, pero quería que ustedes supieran, bueno, cuáles son los requisitos mínimos, básicos, pero que hay oportunidad para todos. Y para eso estamos nosotros para ayudarlos en todo lo que necesiten y poder asesorarlos y contactarlos con un experto en el área. Nos vemos en el próximo video.